Dicen que por ahí Aún preguntes por mí Ain't nothing much to say Gane cuando te perdí Don't say too much Yeah, está de más Me he cansado de intentar Cause we don't speak the same language Don't say too much Yeah, está de más No lo volveré a intentar Cause we don't speak the same language A ver, dime cuántas eran Déjame saber No voy a revolver por ti Con otra mujer No está en mi caráter Yo no bajo de nivel Dios mismo lo sabe Que yo no pienso No voy a revolver No ones they did me Had been getting to my head Yeah, I need to protect you Always what you said Favor In the end In the end, boy, you did me a favor Got my bag, got copped a few acres Este año vengo a COVID con los Lakers Don't say too much Yeah, está de más Me he cansado de intentar Me he cansado de intentar Cause we don't speak the same language Don't say too much Yeah, está de más No lo volveré a intentar Cause we don't speak the same language No duerme bien si te notas Finding on me with the roof Dos o tres mil y en el hotel Máquinas que ni conoces Me fascina Cómo soy sin ti Te imaginas Aun estando aquí No más, nada más De ti aprendí Oh, mal, mal, mal Nadie por encima de mí Don't say too much Yeah, está de más Me he cansado de intentar Cause we don't speak the same language Don't say too much Yeah, está de más No lo volveré a intentar Cause we don't speak the same language No lo volveré a intentar Con otra mujer No está en mi cara De Dios no bajo De mi nivel Dios mismo lo sabe Que ya sabía No volveré a intentar Con otra mujer No volveré a intentar